Y comenzamos este primer bloque de información regional comentándole que en el marco del Día Internacional de la Mujer se puntualizó que hasta el 2010 el sistema DIF de San Martín Texmelucan cuenta con 18 casos denunciados por violencia tanto física como psicológica. Aurelia Navarro con la información. El director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Gerardo Martínez Peral, dio inicio a la celebración del Día Internacional de la Mujer, evento en el que dio a conocer la serie de actividades que se brindarán durante el mes de marzo, mismo que serán en apoyo a los cientos de mujeres que radican en juntas auxiliares y el centro de San Martín Texmelucan. La realización del arranque fue en el Salón José S. Cerna en el Complejo Cultural, lugar en el que por más de tres horas las mujeres tuvieron la oportunidad de ser reconocidas en su ámbito laboral como hijas, esposas y como amas de casa, pero sobre todo como el pilar de la estabilidad que la sociedad necesita para estar en pleno desarrollo. Detalló Martínez Peral de la siguiente manera. Hoy, como tú bien sabes, se institucionalizó el Día Internacional de la Mujer, pero no debe ser el único día en que festejemos a las mujeres. Es por eso que nosotros en el sistema Día Municipal nos hemos dado la tarea de festejarlas. Obviamente, te digo, todos los días tienen que festejar y reconocer el arduo labor que trabajan en todas las trincheras donde se desempeñan. Durante el festejo, Martínez Peral reveló que el índice de violencia en la mujer de Texmelucan es grave, pero más grave es el miedo que las féminas sienten para llevar a cabo una denuncia en contra de sus agresores. Hasta el 2010, el sistema DIF cuenta con 18 casos denunciados. Así lo indicó su titular. Ahorita, por ejemplo, tenemos cerca de 18 casos de mujeres adultas, de niños, pero agresiones como mujer, yo creo tres veces por semana, tenemos tres casos por semana mínimo. Tenemos mujeres con síntomas de maltrato, tanto violencia física, psicológica, de todos los tipos que existen. De esta manera, el director del sistema DIF indicó que cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha en que está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, en San Martín Texmelucan se llevó a cabo una rifa de regalos, mismos que fueron entregados a mujeres jóvenes y amas de casa en su mayoría, tras reconocer la labor que en cada una de ellas destaca al formar parte de Texmelucan. Parte de las actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones del CRI, lugar en el que se ofertarán consultas gratuitas, aplicación de flora en niños, pláticas de preeclampsia, así como orientación de cómo realizar la exploración contra el cáncer de mama, servicios que serán gratuitos. Durante el festejo, se contó con la presencia de mujeres destacadas, entre las que mencionaron a María de la Paz Naranjo Ramos, regidora de grupos vulnerables y equidad de género, Elizabeth Aguilar Cuapio, regidora de Fomento Económico, Rosa María Hernández García, representante de América Soto, titular del Instituto Poblano de la Mujer, y Norma Rodríguez, delegada del Sistema DIF Estatal en la región de San Martín Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.